¿Qué otras cosas peligrosas les ha tocado, a pesar de que han sido comunidades chicas, pero el peligro siempre está? Sí, 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 el peligro está constantemente, el tema es no relajarse por ahí, ¿no es cierto? Porque uno está relajado y es un pueblo tranquilo, que no pasa nada, y por ahí te cayó una sorpresa, y bueno, el tema es no relajarse tampoco, porque a mí me tocó en el 2001, a mí me mandan a Capilla del Carmen, y después yo estaba en Capilla del Carmen y me tocó el asalto a Chinélato, el asalto a Chinélato también fue algo, una experiencia fea también, porque, bueno, son momentos que uno no sabe ni cómo empieza ni cómo termina, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en esta oportunidad? Nos avisan al 101 de que estaban asaltando de Chinélato, así que bueno, nos llegamos al campo y nos dimos con que, cuando entramos al patio de la casa, nos atendió una persona, los tiró ahí en el patio de la casa, así que bueno, después entramos a la casa, nos damos con que, esta persona se arma un tiroteo y se da la fuga en la oscuridad de la noche, entre medio del campo, y bueno, entramos a la casa, cuando entramos a la casa nos damos con que había dentro de la casa todas personas atadas, tiradas boca abajo, y bueno, así que había cuatro personas más malvivientes adentro de la casa, los podemos reducir, los sacamos, y bueno, logramos reducirlos, ¿no es cierto?, y sacar a toda esa gente de ahí, del lugar donde estaban, ¿no es cierto? Los asaltantes también estaban como camuflados, ¿no?, con los mismos empleados de este campo. Sí, sí, cuando nosotros entramos había dos de ellos, estaban boca abajo con las armas, se hacían pasar como rehenes, y bueno, gracias a uno de los rehenes ahí que nos avisó, nosotros pudimos dar con estas personas, porque si no, no me imagino lo que hubiera podido llegar a pasar si entrábamos ahí, creyendo que era uno de los rehenes. ¿Quién llama al 101? Llama a uno de los empleados, uno de los empleados de Don Chinelato, llama al 101 diciendo que, bueno, que él había logrado esconderse, y que no lo habían visto, y que estaban asaltando la casa, que había personas que estaban asaltando la casa. ¿Cuántos eran? Eran cinco, nosotros agarramos cinco, nosotros agarramos cinco, más el que se escapó, que nunca lo vimos a ese. ¿Y estas personas de dónde eran? Eran de Córdoba, de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. ¿Y qué buscaban? Y buscaban dinero, porque recién llegaban los camiones con plata, los camiones térmicos llegaban de viaje, la recaudación, y bueno, buscaban ese dinero. Nada más que el dinero había quedado en el camión, y ellos no revisaron el camión, ellos revisaban la casa, y bueno. Cuando llegamos nosotros, cuando entramos al patio, había una persona en uno de los autos que estaba estacionado en el patio, esa persona, nosotros le damos la voz de alto, nos recibe con disparos, nos recibe con disparos de arma de fuego, y bueno, así que ahí se produce un intercambio de disparos, y donde logra darse la fuga a esta persona. En teoría estaría revisando el vehículo para buscar dinero, ¿no? El motín que buscaban. Sí, para mí sí, para mí buscaban los bolsos con plata, buscaban los bolsos con plata, y bueno. En el caso de estos dos episodios que nombramos, ¿estas causas fueron a juicio, los llamaron después a declarar, se resolvieron, y demás? Sí, en el caso del primero, se declaran culpables, así que bueno, se va a juicio, ¿no es cierto? Y bueno, no, el segundo también, se declaran culpables y se fueron a juicio, y bueno, ahí sí nos llamaron a declarar, y bueno, no, estoy equivocado, en la primer, o sea, en el asalto de banco, se declaran culpables, y se declaran culpables, así que en el segundo, en los chinelatos, ellos se van a juicio y nos citan a declarar, nos citan a declarar, así que bueno, fuimos a declarar, y bueno, ahí lo sentenciaron. En estos dos casos, ¿qué pasa con el policía cuando pasan los años, cuando se puede llegar a encontrar de nuevo en la calle con estas personas? ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Queda ese miedo latente? Y sí, sí, el mío queda siempre, queda siempre por ahí lo que puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Y en el caso del asalto a este establecimiento chinelato fue de noche, entonces la adrenalina debe haber sido mucho peor, ¿no? Un tiroteo a oscuras. Sí, 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 no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, en la oscuridad no ves al compañero tuyo, no ves, ¿no es cierto? Es algo que cuando te ganó la oscuridad tenés que tratar de ver, o tomar otra opción, ¿no es cierto? Dejarlo ir o tomar otra opción, porque no sabes a qué le estás disparando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, Juan, cuando pasan los días? ¿Uno se acuerda de eso? ¿O a la noche se despierta pensando en lo que hubiera pasado, lo que pasó, lo que podría haber hecho, lo que no? ¿Uno se echa culpas? Sí, 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 porque por ahí, sí, pasan los días, pasan los años y decís, bueno, pero culpas no, porque uno está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa es que esta gente viene y, o sea, el factor sorpresa lo lleva uno, ¿no es cierto? Porque uno llega y no sabe, a un lugar y no sabe cuál es el, si no conoces el lugar, no sabes cuál es el delincuente, cuál es el de la familia, ¿no es cierto? Juan, hablemos un poco de la familia, porque después de Dayana, que fue la primera, que se está riendo ahí detrás de cámara, vinieron dos chancletas más. Sí, sí, está Dayana, está Cirly y Dianela, y entre Dayana y Cirly está Leo. Ah, ¿qué pasó con Leo? Leo estuvo tres días con nosotros y, bueno, y falleció, tuvo una complicación y falleció. Así que está el varoncito de por medio, sí, sí. Quedó, no pudo ser el hijo varón, ¿no? Tenían que ser tres chancletas. Tenía que ser tres chancletas, tenían que ser tres chancletas, sí, sí, no, no, no. Así que, bueno. Juan, si alguna de sus hijas decide ser policía, ¿qué pasa? ¿La corre a la casa? No, yo pienso que, sí, yo pienso que más de uno aconsejarle a los hijos, de decirle, ¿no es cierto?, que lo que ellos pueden llegar a hacer o no, si a ellos les gusta y el sueño de ellos es ser policía, y lo van a hacer, porque yo lo fui. ¿Y a usted le gustaría? Más no que sí, pero, bueno, si es la decisión de ellos, yo respeto, voy a respetar la decisión de ellos y los voy a apoyar en lo que ellos... Y alguna vez, alguna de las tres le dijo, yo cuando sea grande quiero ser como vos, porque por ahí los chicos de tanto ver, verlo vestido policía, o verlo con el arma, portar arma, ir y venir, se entusiasman, lo dicen aunque sea por juego. Sí, la Cirli, la del medio, esa quiere ser policía, lo llevan el alma, sí, así que, bueno, está moviendo, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, si va a entrar o no, si quiere, ella quiere ser policía, pero bueno, vamos a ver. Juan, ¿cómo están hoy los tiempos para una mujer policía? Porque si bien en otras épocas faltó la tecnología, faltaron los móviles, hoy hay todo, pero por ahí para la mujer policía quizás sea más difícil, ¿no? Sí, yo pienso que son tiempos malos, tiempos feos, tiempos feos para un policía, para trabajar, yo pienso que, y más para una mujer, y más para una mujer, yo pienso que, pero, bueno, si es la decisión de ella, ¿no es cierto? Hay que respetarlos y apoyarlos, y tratar de aconsejarlos. Yo siempre me llevé de consejo de policías más viejos, de hacer esto, no, de aquello, y bueno, yo voy a hacer lo mismo y más con un hijo, ¿no es cierto? De tratar de aconsejarlo y decirlo. ¿Qué consejo le daban Juan, por ejemplo? Y consejo de no exponerse tanto, de no exponerse tanto, de brindarle lo mejor que pueda a la sociedad, de brindarle lo mejor que pueda a la sociedad, y bueno, que tengan mucho cuidado, mucho cuidado, porque hoy está difícil para la calle. ¿Se imaginó alguna vez siendo otra cosa, que no fuera a ser policía, o a lo mejor en los años de carrera, y dijo, bueno, hoy dejo, porque me pasó tal cosa y me dedico a esto? Sí, yo también los elijo, los trabajos. ¿Por qué? A ver. Yo los elijo, los trabajos. Oye, tengo un imán yo para... Y bueno, ahora, yo hace cinco años, seis años, ya que tengo un camión, y bueno, y estoy manejando el camión, cuando me sale un viaje, ¿no es cierto? Estamos ahí pidiendo y viendo si podemos viajar, y bueno, viajo Rosario, hago lo que sea. La vida, la trayectoria del policía es como la del futbolista, no es media acotada. ¿Quería irse o quería quedarse en la policía? No, yo llego a una época que yo dije, ya acá terminó mi ciclo y tengo que dejar, porque por ahí estás en algo que te gusta y por ahí todo tiene su ciclo. Si no lo dejas, es como que por ahí te hace más. Aunque yo agradezco a la policía, porque yo gracias a la policía, yo crié a mis hijos, y bueno, y ahora tengo mi jubilación, ¿no es cierto? Así que agradezco mucho a la policía, y bueno. Tenemos el dato de que cada tanto vuelve. Sí, por ahí sí, por ahí los visito. Por ahí los visito, o me invitan ellos, me invitan, vení, pasa, tomo unos mates, así que bueno, cada tanto voy. ¿Qué amistades le ha dejado a la policía? ¿Por ahí otros colegas, o por ahí otra gente de las instituciones, de otros ámbitos? Hay gente que siempre tiene vínculo con la policía. Las escuelas, por ejemplo, siempre están hinchando a la policía por algo. ¿Le quedan amistades hacia esos contactos? Sí, 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 uno queda, quedan las amistades, las amistades policías, compañeros, que estuvieron siempre con uno, y bueno, y uno. Y personal civil también, gente de la calle, maestras, gente que estuvo en la cooperadora, gente de... ¿Ha perdido compañeros, así, en algún episodio relacionado con el trabajo de la policía? No, directos no, directos no, de acá, o sea, de Luque no, pero sí en Río Segundo, sí en Río Segundo. ¿Y en qué circunstancias? En un tiroteo también, sí, en un tiroteo también, y bueno. ¿Qué pasa con un policía, bueno, es jubilado en esta ocasión, cuando se ve en la tele, así, por ejemplo, que en algún episodio matan a un policía, o qué sé yo, el episodio este que sucedió hace poco de esta mujer policía que se conducía en la moto y le tiran un elemento y cae y muere, ¿no? ¿Qué siente un policía cuando ve así qué sucede eso con un colega? Sí, por ahí te da impotencia, ¿no es cierto?, por ahí te da impotencia porque, y decir, pobre el que le toque, ¿no es cierto?, porque estás expuesto a las 24 horas a que te pase, de que entras hasta que salís de la guardia, que te llamen en un operativo o que están asaltando a algún lado, y bueno, vos vas y, o sea, estás exento a las 24 horas a que te pase, lamentablemente. ¿Qué cosas le ha quitado a la policía por ahí, no? Porque usted dice, bueno, doy las gracias porque pude criar a mis tres hijas, tengo mi casa y demás, pero por ahí los horarios, esto de los horarios de trabajo que tienen los policías, por ahí se pierden fiestas, se pierden cumpleaños, en la foto familiar falta el que está haciendo la guardia de la policía. Sí, a mí, yo siempre estuve cerca de casa, hay gente que le toca lugares lejos, ¿no es cierto?, como gente por ahí de Río Segundo, de Córdoba, que les toca trabajar acá, pero sí te quita, te quita un día el padre, un día la madre, te quita un 31, un 24 de diciembre, que no puedas brindar con tu hijo, con tu señora, un 31 de diciembre, un primero, que, o sea, fechas importantes, que uno tiene que estar con la familia, ¿no es cierto? Pero bueno, es el trabajo, es el trabajo y hay que estar, ¿no es cierto? Juan, ¿qué le ha dicho la gente que trataba con usted, que por ahí iba a la comisaría con algún problema? ¿No le dijeron alguna oportunidad? ¿A usted no tendría que ser policía, Juan, porque tiene mucho carisma, es muy bueno? No, 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 sí, no, o sea, la gente, sí, la gente es buena, la gente de pueblo, ¿no es cierto?, por ahí vienen con problemas, por ahí, pero bueno, hay que tratar de saberlo, de solucionarnos, ¿no es cierto?, y saberlo, saberlo, saberle dar la solución, ¿no es cierto?, y bueno, está todo, está el que te quiere, el que no te quiere, pero, pero sí, son experiencias del trabajo, ¿no es cierto?, del trabajo de uno y bueno, lamentablemente, sí. Juan, ya para ir cerrando, vamos a hablar un poco de las tres chancletas, ¿a quiénes se parecen, Juan, o a quién cree usted que se parecen sus tres hijas? Y a la mamá, sí. ¿Cuándo se enojan? Sí, sí, a la mamá, sí, sí, sí. ¿Pero por qué en lo físico, en el carácter, en qué se parecen a la mamá? Bueno, hay... A ver si se van las tres a la pieza, nos dejan hacer este programa. No, 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 sí, son parecidas, son parecidas a mí, y un poco de mí, de mi señora, tienen también, bueno. Y en el carácter, en el carácter hay una que es parecida a mí, y las otras dos tienen el carácter de mi señora, sí, pero son bonitas las tres. Eso me va a preguntar, ¿qué es bueno y qué es malo? Son bonitas las tres, no, son bonitas, son un amor con nosotros. ¿Qué anécdotas le viene ahora a la cabeza, Juan, a la memoria, si le digo, mencióneme a ver un episodio de alguna de estas tres chancletas que le hayan hecho renegar, que lo hayan hecho rabiar, que le haya tenido que retar alguna vez o darle un coscorrón? Se están riendo, se ve que ellas se acuerdan de algo, pero... A ver, refresquemos un poco la memoria. No, 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 y qué sé yo, no, no, anécdotas hay, sí, pero uno por ahí no, 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 no recuerdo en este momento, pero más allá de que te piden el auto para ir al boliche, que te traen los compañeros, que te hacen las fiestas en las casas. Y bueno, hay que hacerles el asado a los chicos, hay que hacerles... Se juntan, se juntan acá en casa a comer el asado y bueno, uno trata de atenderlos lo mejor que uno puede, ¿no es cierto? Son los compañeros de ellas, y bueno. ¿Y qué edades tienen? Bueno, y Dianela tiene 15, Cirly 18 y Dayana 22. ¿Por qué esos nombres tan difíciles, Juan? Mi señora. Yo las anotaba. ¿Es difícil de pronunciar? No, yo las anotaba, no, mi señora elegía los nombres y yo las anotaba. Sí, pregúntale a mi señora. Y en el caso, Leo era más fácil, ¿quién eligió el nombre del varón? Leo, Leo, y mi señora también ella, entre los dos siempre le dijimos, pero Leo, sí, Leonel, Leonel, Leo sí, pero sí, los tres, entre los dos. Bueno, esta casa, por más que acá viva un policía, es como en todas las casas, donde manda capitán, nos manda marinero. Sí, son todas mujeres, el único hombre y yo. Para colmo, tenemos un perrito, también es nena. Así que son cuatro mujeres y un hombre. ¿Esto es un matriarca? Sí, no, 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 no se puede, no, así no se puede, así no se puede. Bueno, Juan, muchas gracias por la noticia. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!